El Calorías Feliwet, situado en la localidad de Beltal, ofrece habitaciones y apartamentos con conexión wifi gratuita. Este hostal de gestión familiar tiene un restaurante y es un lugar ideal para practicar senderismo y ciclismo. Todas las habitaciones del Calorías Feliwet, decoradas de manera sencilla, tienen conexión wifi gratuita, calefacción y televisión. Los apartamentos disponen de terraza amueblada, zona de estar y zona de cocina. En el restaurante del Feliwet se sirve una amplia variedad de platos de montaña catalanes. La localidad de Beltal cuenta con una pequeña selección de tiendas. Este hostal está a 30 minutos en coche de los monasterios de Poblet y Balbona de les Monjes. Mont Blanc se encuentra a 16 kilómetros, mientras que Tarragona y sus playas están a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta, ingresando a hoteles en tv.com.